Bueno, en este caso, como habíamos eliminado el párrafo, voy a crear un nuevo párrafo y vamos a colocar allí un texto aleatorio para poder tener algo sobre cómo trabajar para mirar cómo podemos modificar algo de la plantilla en este caso, por ejemplo, hay una imagen, simplemente en cada uno de los elementos aparecen unos botones que me permiten hacer edición, edit es edición en este caso voy a editar la imagen, entonces lo primero que hago es vamos a quitar esa imagen y voy a traer una imagen propia selecciono entonces mi imagen, yo tenía por acá una ya creada para este tutorial entonces digamos que usted nuevamente hace lo mismo, verifica que no tenga virus y posteriormente lo que puedo hacer es organizar que el cabezote sea mucho más agradable o por lo menos mucho más acorde con el contenido de mi página cuando ya ha cargado el elemento, entonces podemos organizarlo según la posición donde corresponde o lo que queramos lograr, por ejemplo yo voy a recortar este pedazo solamente para dejar lo estrictamente necesario de el tutorial y a lo demás le voy a decir crop, que significa recortar entonces dejamos aquí una imagen de un tamaño aproximado, voy a dejarlo un poquito más grande porque no me queda en el tamaño, le digo ok y listo, aquí ya, agrandamos un poquito ahora tenemos una distracción de mucho, perfecto, ya nos quedó cuadrado que podemos hacer también, podemos manejar un nivel de opacidad, es decir la transparencia entonces que quede más suave o más intenso dependiendo de mis necesidades le vamos a colocar también un texto, entonces en el texto le vamos a decir que es un texto con con sombra y le voy a decir aquí con un doble clic que es una página de tutoriales web 2.0 que en si es el tema que nos está acogiendo puedo darle doble clic y modificar también la fuente por ejemplo esta sea la fuente que quiere, eso me ha parecido bien, me gusta entonces voy a dejarla, pero si le voy a dar es que quede un poquito más grande recordemos que la imagen la podemos modificar en cualquier momento y ya en este momento tengo modificado el cabezote vamos a darle salvar y ya hemos modificado también el cabezote de la página así puedo ir construyendo, insertando imágenes, digamosle un título entonces este título le vamos a decir cualquier cosa para los efectos del tutorial y finalmente nosotros ya en este momento esta sería la página como tal mi primera página y queremos que ella esté dotada de nuevo contenido entonces para eso tenemos que crear nuevas páginas eso lo veremos en el siguiente tutorial